Al realizar en Querétaro el canje anual de tarjetas de beneficiario del programa de abasto social de leche y atestiguar la firma de un convenio de colaboración con la delegación estatal del Instituto Mexicano del Seguro Social, el director general de Liconza, Héctor Pablo Ramírez Pugaleiva, anunció que el programa de venta de leche comercial Frisia estaría llegando a las colonias de la capital queretana para beneficiar a miles de familias. Dijo que la leche líquida vitaminada y fortificada Frisia, que se expende a través de un programa piloto en colonias de la capital oaxaqueña, ha sido todo un éxito y por tanto podría replicarse en estados como Puebla y Querétaro a un precio no subsidiado de 10 pesos por litro. Vamos a distribuir leche adicional, no a 5.50 porque no lo permite nuestra reglamentación, pero si la vamos a dar a 10 pesos el litro de leche fortificada. Este litro de leche que es leche líquida, la puede adquirir cualquier persona y puede llevarse los litros que quieran. Inicialmente lo vamos a implementar en las lecherías que ya están instaladas en el estado de Querétaro. Para que los de abasto social hayan retirado su leche fortificada bajo precio, entremos con esta nueva modalidad de leche Frisia que es leche fortificada de primerísima calidad, además leche mexicana a bajo precio, a 10 pesos el litro y esto ayudará seguramente a las economías de muchos hogares. El director general de Liconza entregó en la planta de Santiago de Querétaro a asociaciones civiles que trabajan con la paraestatal reconocimientos por su labor al coadyuvar con la empresa para llevar a quienes más lo necesitan la leche fortificada de alta calidad Liconza. Héctor Pablo Ramírez Pugaleiva agradeció a los trabajadores de Liconza, Querétaro todo el empeño y el profesionalismo con el que trabajan día a día para aportar al desarrollo social de México la fortaleza necesaria para mover a nuestra nación.